Música Bienvenidos a su espacio informativo matutino de Noticel.mx con lo más importante de lo sucedido en las últimas horas. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y damos comienzo con la información. En la colonia División del Norte, en Zapopan, fueron hallados los cadáveres de dos hombres completamente quemados. Localizan dos cuerpos quemados en el municipio de Zapopan. Fue en el cruce de las calles Plan de Guadalupe y Plan de Ayala, en la colonia División del Norte. Tirados en la calle, quemándose, encontraron los cuerpos de dos hombres de los que no se puede conocer mayor característica. Fue personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses el encargado de realizar los peritajes y trasladar los cuerpos a la morgue. Para Noticel.mx, David González. Sobre la carretera a Colotlán, un sujeto y un chamaco de tan solo 13 años despojaron con lujo de violencia de su vehículo a un taxista. Policías de Zapopan lograron frustrar el robo de un vehículo y la detención de dos sujetos. Los hechos ocurrieron sobre carretera a Colotlán a la altura del poblado elegido. Un ciudadano les manifestó que acababa de ser despojado con lujo de violencia de su vehículo taxi. La víctima señaló que los asaltantes iban a bordo como pasajeros. Los sujetos, al percatarse de la presencia de los policías, pretendieron escapar por la carretera a Colotlán en dirección a Tezistán. Tras una breve persecución por la carretera, se les interceptó y se les aseguró una navaja y un arma de fuego. Para Noticel.mx, David González. Un individuo que circulaba en auto muy campante con todo y arma calibre 22 fue detenido en Periférico y camino al Iteso. Policías de Zapopan y policías del Estado lograron la detención de un sujeto y el aseguramiento de un arma de fuego. El individuo circulaba por Periférico y camino al Iteso en la colonia El Mante, al sur de Zapopan. El ahora detenido viajaba en un vehículo Mitsubishi Eclipse color negro modelo 91 con placas de Zacatecas. Tras percatarse de la presencia policial, intentó darse a la huida, por lo que de inmediato fue interceptado y se le encontró un arma calibre 22 con 10 cartuchos. Para Noticel.mx, David González. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. De varios balazos fue ejecutado un hombre de 25 años en el Cruce de Industria y Beatriz Hernández, Colonia La Perla de Guadalajara. En la colonia La Perla, en Guadalajara, un joven fue asesinado a tiros. Fue en el cruce de las calles Beatriz Hernández e Industria donde se recibió el reporte. Paramédicos de la Cruz Verde y policías de Guadalajara se movilizaron ante la llamada de alerta. Se informó que en el cruce se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar, localizaron un joven de aproximadamente 25 años de edad, sin vida y con varios balazos. Para Noticiel.mx, Luis Eberardo. En la colonia Independencia fueron arrestados dos sujetos que portaban dos armas de fuego, además de dos bolsas con marihuana. Dos sujetos con armas de fuego fueron detenidos en la colonia Independencia. Esto como resultado del operativo Puma que lleva a cabo la policía de Guadalajara. Los individuos circulaban en una camioneta Trax Azul modelo 2015 por el cruce de Belisario Domínguez y Vesubio. Al ver su actitud evasiva, los oficiales le marcaron el alto, pero descendieron del auto para intentar la huida. Luego de su detención, en la camioneta se hallaron las dos armas de fuego, una calibre .22 y la otra calibre .38 especial. Por si fuera poco, había dos bolsas con vegetal verde, con las características de la marihuana. Lo que viene siendo la avenida Belisario Domínguez, en nuestro periodo de vigilancia como el grupo Puma, motorizado de Guadalajara. Ahí estamos un vehículo, Chevrolet Trax Azul, con dos personas a bordo. Estas al avistarnos, en lo que yo creo que se han mencionado, mostraron una actitud evasiva. Para Noticiel.mx, Luis Everardo En el Verde, municipio de El Salto, rafaguearon y dieron muerte a joven de 22 años. Dos menores que compraban en una tienda resultaron heridos. Un joven de 22 años de edad fue ejecutado en El Salto. Dos menores que compraban en una tienda cercana resultaron heridos. La agresión se registró sobre la calle La Paz, en la colonia El Verde, en el municipio de El Salto. Se informó que sujetos armados dispararon contra la víctima y la abatieron a unos metros de la tienda. Dos menores de 14 y 15 años de edad que compraban en la misma fueron alcanzados por las balas y resultaron heridos. Los agresores escaparon sin que se pudiera conocer mayores características. ¿Pero menos no impactan las piernas, ah? Para Noticiel.mx, David González. Hasta aquí llegamos con la información. Le invitamos a que siga informado todo el día a través de nuestras redes sociales y el portal Noticiel.mx. Noticiel.mx 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 Noticiel.mx